Hola chicos, soy Aura y hoy les traigo este maquillaje rosa, muy romántico y además muy muy lindo y súper fácil de hacer. Para empezar les voy a mostrar la paleta que vamos a usar hoy, que es Salut Paris. Esta paleta tiene unos tonos rosados, mauves y chocolates que son muy lindos y además son perfectos para crear looks románticos y sutiles. El primer tono que vamos a usar es este y lo que hago es que empiezo poniéndolo en el arco de la ceja para iluminar el ojo y aquí en el lagrimal. Difuminándolo lento, lento en el párpado móvil. Y ahora hacemos lo mismo en el otro ojo. Empezando aquí en el lagrimal, hacia el párpado móvil. Y iluminando el arco de la ceja. Después voy a tomar un tomo mauve, este de aquí, y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo para crear un poco más de definición y profundidad en el ojo. Y para un poco más de definición voy a tomar este tono mauve, súper bonito, un poco más oscuro de la sombra que he usado antes. Y la voy a aplicar en la V de mi ojo, aquí en la esquinita. Y para finalizar vamos a tomar el mismo tono mauve en nuestra línea inferior de los ojos. Para eso uso una brocha más delgadita. Y ahora hago lo mismo. Empezando más grueso, lentamente difuminándolo. Y aquí en la esquinita más delgadita. Y ahora les traigo un truquito que me encanta y siempre lo uso para dar la ilusión de ojos aún más grandes. Y es usar un lápiz blanco. Y para eso voy a usar el Casual Pencil de Essence en blanco. Y se va a ver aún mucho mejor cuando ponga la pestañina. Y si tienes un truco para ojos pequeños, me encantaría saberlo, así que déjamelo en los comentarios. Y de pestañina voy a usar Lash Princess Volume Mascara, que en este momento es una de mis favoritas. Para el iluminador voy a usar la paletita Glow to Go. Y con una brocha suave tomo el más clarito y lo aplico en el pómulo. Wow. Uy, tiene mucho pigmento, así que tranquilas al principio, no mucho, porque si no van a brillar como una estrella. Bueno, todas somos estrellas. Ahora voy a tomar el Insta Perfect en Gold Addiction, que es un iluminador líquido. Lo aplico aquí en el arco de cúpido. En el puente nasal de la nariz. Y para dar un poco de color a mi cara voy a usar el Matte Tosh Blush en Bury Me Up. Un color rosa, súper bonito y sutil y perfecto para pieles claras como la mía. Tomo una brocha suave con un poquito de producto y en la manzana del pómulo lo voy aplicando. Ya que este maquillaje es universal y de pronto ustedes tienen otros colores de piel, lo único que pueden hacer es cambiar el color. Y lo bueno es que el Matte Tosh Blush viene en diferentes colores, como en melocotón. Y bueno, si tienen pieles más oscuras, eso es perfecto. Y si aún son un poquito más morenitas, los colores como el naranja o el fucsia son muy, 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 muy lindos para ustedes. Así que, pruébenlo. Voy a terminar con el Plumping Nude Lip Gloss en el tono Big Bang. Wow, me encantan estos lip gloss porque vienen en diferentes siete tonos y yo los he probado todos, además de ser súper chéveres en la boca. Y aquí tenemos el look finalizado. Espero que les haya gustado y recuerden darles unos deditos arriba si les ha gustado este look. Espero que nos veamos una próxima vez y hasta la próxima. Chao. Chao.